La comisión de Hecho a Mano se ha destacado durante más de 40 años por ofrecer productos de calidad hechos a mano y que son pues con ese toque único y especial que puede dar un producto hecho a mano. Para que nos dé más información sobre esta Feria de Regalarte y qué es lo que va a promover, me encuentro con una de las representantes de TULI que nos va a dar más detalles al respecto sobre qué es lo que va a ofrecer en esta Feria de Regalo, la primera edición de la Feria de Regalo Nacional. Bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. Para mí es un honor representar a TULI, es un emprendimiento que realmente ofrece fibras naturales y nosotros pues vamos a promocionar moda y lo que es hogar. Moda pues con diferentes carteras, bolsas y lo que es estos a base de fibras naturales que realmente para nosotros es un orgullo que muchas artesanas guatemaltecas nos representen como diseñadoras, como promotoras para poder desarrollar aquí en Guatemala nuestra belleza que tenemos acá. Ustedes también diseñan algún, si viene un cliente a Regalarte porque esta es una feria que es para todo público, si viene un cliente con un diseño en su imaginación y quieren que ustedes lo hagan realidad, ¿lo pueden hacer? Lo podemos realizar siempre y cuando, pues sea con tiempo porque nosotros tenemos un margen de tiempo para elaborar con las artesanas. Sin duda, por ser un producto hecho a mano. Exactamente, así es. Buenísimo, bueno, si ustedes quieren conocer más sobre la empresa TULI de estos cestos, estas bolsas con fibras naturales, tienen que venir a Regalarte del 5 al 7 de octubre en el Trade Center en un horario de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los esperamos.